Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Asumió un nuevo consejero escolar. Alejo Sarna asumió un reemplazo de Rosana Fratini, quien solicitó licencia por razones de salud. El joven se suma al organismo público tras haber integrado la lista del Frente para la Victoria en 2015. Creo que es una buena oportunidad para que desde la visión de la dirigencia política joven, se pueda empezar a trabajar desde el consejo escolar, cosa que no ha pasado en el último tiempo. Concejales visitaron la colonia municipal. Ediles de Cambiemos recorrieron la propuesta veraniega impulsada por el municipio. Los concejales charlaron con los responsables de la colonia, interiorizándose de su funcionamiento. Vinieron más de 750 chicos desde el mes del 3 de enero hasta ahora. La colonia termina el jueves, así que la verdad que fue una apuesta muy interesante del municipio y una inclusión también muy grande de todos los barrios hacia la comunidad. Controles de verano en el Campito. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, confirmaron la continuidad de los controles vehiculares en la zona del Campito de Siderca, lugar donde continuará restringida la circulación durante los fines de semana. Se decidió hacer, sobre todo los fines de semana, desde el día viernes al día domingo, que sea más un lugar de esparcimiento y que puedan ingresar, pero que no lo hagan en moto ni en automóvil. Se presentó el nuevo Director Provincial de la Juventud. Nicolás Bari asumió la función en el gobierno bonaerense. En su paso por Campana, visitó Campana Joven y dialogó con funcionarios locales sobre los proyectos que a través de este espacio se desarrollan en nuestra ciudad. Sabemos que a partir del trabajo que estamos haciendo desde el año pasado aquí, esto hoy es un éxito y va a seguir creciendo porque estamos apuntando a esto, estamos, como te decía, invirtiendo en este lugar para que siga creciendo. Existen otras casas de la juventud, pero me parece que esta es una de las más modernas y que realmente se nota una inversión y un trabajo tanto de Sebastián como de Iván para que este lugar sea un lugar donde los jóvenes no solamente puedan proyectar su futuro, sino que proyectar su presente y mejorar sus condiciones de vida. Pedirán informes por el peaje en la Ruta 6. Desde el Partido Justicialista aseguraron que de reactivarse en la instalación de los puestos de pago, pedirán el no cobro a los vecinos domiciliados en todo el partido de Campana. El intendente incluso se puso a la cabeza el reclamo y antes de las elecciones logró, también a través de la queja de los vecinos, que no se coloque. Esperemos que no, que no lo coloquen. Estamos preparándonos para el escenario peor que es la efectiva instalación del peaje. En ese contexto la única opción viable es el no pago por todos los vecinos del partido de Campana. Continúa el debate en el Consejo Urbanístico. Tras una nueva reunión, se estableció otro encuentro para mañana miércoles. Integrantes del oficialismo confirmaron que las ordenanzas no serán tratadas en la próxima sesión extraordinaria, prevista también para mañana. El miércoles a la mañana a las 9 y media va a sesionar el Consejo Urbano Ambiental, donde van a terminar de definir algunas cuestiones que habían quedado pendientes de la reunión anterior, que también se pospuso. Y si se cierra hoy, el miércoles va a haber sesión a las 14 horas. Cada año, cuando comienzan las clases, uno no puede dejar de recordar. La salita azul, donde todo comenzó. La primaria, donde hice mis primeros amigos. Y el gran salto a la secundaria, donde las compañeritas ya no eran lo mismo. Menos mal, que vuelven las clases. Martínez, un 2, le queda previa. Comienzan las clases. Formen y para ellas, tienen un modelo exclusivo para vos. Kickers, Cavatini, volvé a la escuela con el pie derecho.